Música Hemos venido desde el pasado a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a presentar nuestro programa ISPATALEN que consideramos que es una gran oportunidad para los estudiantes de esta facultad para insertarles en el mundo laboral y que conozcan nuevas alternativas y sobre todo para que conozcan el funcionamiento de una antena donde haremos una demostración sobre cómo funciona y cómo recibe la señal Música Desde ISPATALEN queremos captar el talento universitario a través de nuestro programa ISPATALEN a través de ISPATALEN podrás estar de prácticas en ISPATALEN durante el primer año y posteriormente poder continuar tu actividad a través de un contrato en prácticas todo ello con una formación equivalente en innovación que ISPATALEN te podrá aportar a través de las universidades Alfonso X el Sabio y la Universidad EMCET Business School Música 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 Música